José Manuel Jiménez García. Él se encuentra conectado con nosotros. Adelante, licenciado, tiene usted hasta tres minutos de participación. Adelante. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Primero, quiero asegurarme que se escuche bien el audio. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ok. Bien, pues me presento. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es José Manuel Jiménez García. Hace aproximadamente 30 años que llegué a Cancún. Nací en Pachuca Hidalgo y por cuestiones laborales fue que llegué a Cancún. Desde ese entonces he sido beneficiado de estar en Quintana Roo y de obtener muchas oportunidades que me han permitido realizar estudios. De formación, soy licenciado en Administración. Puse una maestría becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiar en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Gestión y Política de la Educación Superior. Hace cuatro años obtuve también una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Universidad de Salamanca en España y la Fundación Carolina para cursar estudios de doctorado en España. Fue precisamente en España cuando tenía que hacer mi trabajo de investigación que, como digo yo, inicié la aventura de aprender de la diversidad. Precisamente al viajar a México porque tenía que hacer un trabajo de investigación, me vi relacionado con personas con discapacidad en la Universidad de Guadalajara. Es el primer momento en el que tengo interacción con personas con discapacidad y empiezo a aprender y desaprender todos los conocimientos que tenía sobre la discapacidad. Hoy soy un promotor de derechos humanos y he hecho algunas actividades que contribuyen no solamente a la visibilización de la necesidad, sino a la exigencia de derechos humanos, a, como he llamado yo, a tomar lo que les corresponde. En pandemia, soy fundador y coordinador de la red IESMEC, la Red de Instituciones de Educación Superior Mexicana por la Discapacidad y la No Discriminación. Y también pertenezco a la Red Latinoamericana y del Caribe por la Discapacidad y la No Discriminación. Si bien considero que no soy experto, ¿por qué me presento hoy? Porque como persona conozco los derechos y como persona respeto a todas las personas por ser como son. Mi gran interés de formar parte de este Consejo Consultivo es no solamente establecer acciones y no solamente regularlas, sino implicarme en la ejecución de estas acciones. Gracias a esta red he conocido a un grupo de expertos que trabajan muy de cerca el tema de discapacidad y trabajan el tema de la no discriminación. Entonces, a esto es a lo que yo recurro. Recurro al trabajo colaborativo, al trabajo en red que nos permita de una o de otra manera hacer sinergia y afrontar la situación. Recurro a la enmienda que plantean las personas con discapacidad. Nada sobre nosotros y nosotros. Y precisamente creo que ese es un punto importante. Hablar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad requiere que les demos voz, requiere que les escuchemos, porque ellos son los expertos. Requieren tener presencia. Y entonces, a partir de conformar esta red, actualmente ya no trabajo solo el tema de discapacidad, sino tengo una línea de investigación, soy profesor, soy docente, actualmente colaboro en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, y soy el encargado de investigación y desarrollo tecnológico. Y tengo una línea de investigación que precisamente promueve la no discriminación y el respeto de la diversidad. He realizado trabajos de investigación sobre la inclusión laboral de personas de la comunidad trans, sobre la inclusión laboral de personas de pueblos originarios, y también trabajo fuertemente el tema de la inclusión de personas con discapacidad en educación superior, en educación básica y en educación media. Si bien, en empezar a relacionarme con estos grupos vulnerables ha representado un gran aprendizaje, me ha hecho aprender y desaprender, sobre todo con respecto a que el trabajo no lo puede lograr una sola persona, sino que es en colectivo como podemos lograrlo. Hace un par de años, empecé a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y empecé también a presentar denuncias. Soy un activista, y como profesor tuve la oportunidad de coincidir con un estudiante con discapacidad. Entonces, la teoría ya no fue suficiente, sino lo necesario era pasar a la acción. Desde mi postulación, ofrezco esto, involucrarme de manera práctica. Creo que es urgente y necesario establecer indicadores que nos permitan plantear parámetros y puntos de partida y compromisos reales. Pero, insisto, escuchando a los expertos, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Finalmente, quiero comentar que el que yo esté aquí es gracias a que respeto la diversidad y enfatizo. Me gustaría que todas las personas fueran tratadas como cualquier, y el cualquiera sin demeritar, sino cualquier persona tiene derecho a sus derechos humanos. Hasta aquí mi participación y presentación. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Tiene la palabra para expresar, pregunta, el diputado Hernán Villatorre. Adelante, diputado. Bien. Gracias, compañera Rosario. Querido José Manuel, veo que tienes una amplia formación en términos académicos, humanísticos. Tienes una visión internacional que yo creo que se requiere para poder hacer un estudio comparado de cuán avanzados estamos o cuán atrasados estamos. La modernidad, conocida como la época del Renacimiento, del siglo XV más o menos, pues es el de alguna manera la derrota de una época denominada feudalismo y el surgimiento de otra denominada capitalismo. Hoy, a seis siglos, estamos en el siglo XXI, estamos viviendo la posmodernidad, que a nosotros nos parece que de la modernidad a la posmodernidad, la humanidad en lugar de humanizarse más, como tú lo dices, ha alcanzado graves insuficiencias, deficiencias, desviaciones de deshumanización. Qué bueno que tú te plantees la inclusión, qué bueno que tú te plantees el respeto, ¿verdad?, la diversidad, pero yo diría qué valores pudiéramos decir que nos dio la modernidad y qué antivalores pudiéramos decir existen hoy en la posmodernidad que van totalmente contrarios al respeto de los derechos humanos. ¿Es cuánto? Bien, es interesante la pregunta porque siempre he pensado que a través de valores es necesario contextualizar, el contexto siempre importa. Soy profesor y como profesor enseño a mis alumnos a investigar y les establezco, no podemos plantear una verdadera pregunta, habremos de conocer el contexto, porque en un determinado contexto ciertas prácticas, incluso ciertos usos y costumbres son válidos porque la sociedad los respeta y los acepta, los adopta. Hoy en día, en un contexto que desde mi punto de vista se caracteriza por los constantes cambios y que de acuerdo a ciertos autores mencionaré a un autor, perdón, a veces soy muy teórico, información, Sigmund Bauman habla del concepto de la modernidad líquida que establece que las costumbres, los valores, incluso cambian y se adaptan, fluyen, hace alusión al concepto de fluidez. Hoy en día, las personas, las sociedades, transitan por un esquema muy delgado de solidez. Es decir, nos vamos adaptando a veces a lo que nos conviene. Y entonces, aquí responderé. Me parece que es un sistema que hoy permite el intercambio de información que permite visibilizar los cambios de manera tan rápida. Muchas veces, valores esenciales como el respeto, como la honestidad, como el compromiso, son dejados fuera. Porque efectivamente, en un mundo postmoderno, todo cambia y a veces creemos que nos podemos adaptar a conveniencia. No estoy de acuerdo con ello, ¿no? Estoy consciente que hay valores, que hay principios, pero sobre todo que hay derechos humanos. Y los derechos humanos, no están a juicio, no se someten ante ningún interés personal ni ante algún interés económico. Gracias, José Manuel. Es cuanto, diputada, presidenta. Gracias, diputado. Le agradecemos mucho a José Manuel y le deseamos mucho éxito. Continuamos con la siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes.